Vamos a continuar con esta labor de salud, que tiene como función este programa, pues siempre digo que el que previene no padece. Por eso hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el otro día hablábamos de las diarreas, hoy vamos a hablar en concreto de los estreñimientos, de sus causas, sus padecimientos y sus motivaciones, hoy incluso su tratamiento. Hoy vamos a hablar con una determinada profesional, gran conocedora de este tema, se trata de la doctora doña Gema Muñiz Nicolás, es una médico internista del complejo hospitalario de Toledo y con ella vamos a hablar de este tema tan interesante para que nos explique las posibilidades de tratamiento o las posibles consecuencias que puede tener el estreñimiento. Como siempre yo he seleccionado una serie de noticias médicas, las traduzco y las pongo a ustedes para que sepan lo que se está haciendo en otros sitios del mundo o qué conductas están tomando en determinadas enfermedades. Comenzamos. Células musculares en spray para la construcción de un corazón artificial. La nueva técnica podría vencer las actuales limitaciones para establecer múltiples capas de tejido funcional. Investigadores del proyecto Zurich Heart han desarrollado un método que podría contribuir a resolver el rechazo inmunológico en el trasplante de corazón con órganos creados en el laboratorio. Según un científico involucrado en el proyecto, el corazón humano está formado naturalmente por varias capas de diferentes tejidos, una configuración difícil de reproducir artificialmente porque requiere un andamio para la expansión celular a diferentes niveles. Aunque ya existe una técnica denominada electro spinning que permite la construcción tridimensional de semejante estructura con material sintético, su principal limitación radica en la necesidad de usar disolventes que presentan citotoxicidad. La fructosa está detrás de la mayoría de casos de colon irritable. El doctor Sergio Suárez Guijarro, jefe de aparato digestivo y actividad médico quirúrgica del hospital Beata, además de jefe de gastroenterología de la clínica Moncloa de Asisa, repasó algunos aspectos claves sobre patología digestiva. Explicó que una de las peores intolerancias o malas absorciones intestinales, según los síntomas que presenten, son las debidas a la fructosa. Se trata del azúcar que está detrás de más del 95% de los casos de colon irritable, problema intestinal que afecta a más del 50% de la población general. Junto a la fructosa, los polioles, polifenoles y polialcoles son otros azúcares que potencian las intolerancias. Referencia a la lactosa, el especialista detalló que las células intestinales secretan una enzima que divide dicha lactosa en dos partes de más fácil absorción. Esto, sin embargo, no ocurre con la fructosa ni los polioles. Los síntomas más generales de estas intolerancias son los gases y la hinchazón abdominal con más o menos dolor. En el anterior programa hablamos de ese aumento de deposiciones en cantidad y determinada calidad. Hablamos de las diarreas. Tenemos el tema opuesto. Cuando la reabsorción del agua a nivel del colon, a nivel del intestino grueso, se hace mayor, lógicamente, las heces se hacen más espesas y como consecuencia dan lugar a lo que llamamos estreñimiento. Hoy vamos a hablar de estos temas, de estas enfermedades que cusan con estreñimiento, porque no deja de ser más que un síntoma de una determinada enfermedad, con una gran conocedora de su posible producción de ese dato clínico. Hoy vamos a hablar con la doctora doña Gema Muñiz Nicolás. Es una profesional médico que trabaja en el servicio de medicina interna del complejo hospitalario de Toledo. Y con ella vamos a hablar de este tema, el estreñimiento como síntoma. Doña Gema, el otro día le solicitaba su permiso para poderla tutear. Son ya varias veces las que nos hemos visto y vuelvo a insistir, porque sí, me gusta siempre reivindicar ese respeto que hay que tener al profesional médico al cual te diriges, porque también lo tiene él hacia el paciente. Y por eso es mi reivindicación de si me permite... Pues muchas gracias Gema, te lo agradezco. Hoy vamos a hablar en concreto de ese padecimiento, hablábamos el otro día, como he insistido, de las diarreas, que quedó yo creo que muy clarito el cuadro clínico, sus posibilidades de padecimiento o las consecuencias que podía dar lugar. He creído interesante traer el otro, el contrario, lo que es el estreñimiento, porque también es un síntoma de determinadas enfermedades y hay que tenerlo en consideración. Hacíamos referencia a los ancianos, la preocupación que había por esas deposiciones, las características, la cantidad, y efectivamente yo creo que esto es un tema que les preocupa realmente mucho. ¿A qué llamamos realmente, a qué disfunción llamamos estreñimiento? Pues esto yo creo que es la definición un tanto compleja, porque cada uno entiende el estreñimiento de una forma. Tú cuando le preguntas a un paciente, pues muchas veces te dice, es que me quedo con ganas de volver a hacer. Es lo que sería una evacuación incompleta, ¿no? No evacuamos completamente. Parece que hay una sensación de volver a querer hacer. Eso muchos pacientes lo interpretan como estreñimiento y se puede interpretar, ¿no? Otros te dicen que hacen un esfuerzo excesivo para defecar, que les cuesta muchísimo hasta que consiguen defecar, ¿no? Eso es también entendible como estreñimiento. Me voy a hacer una deposición y no puedo, y no puedo, y no puedo. Es decir, intentos fallidos de hacer deposición. O sea, todas esas cosas pueden ser estreñimiento y pueden ser entendidas como estreñimiento. Otros pacientes entienden el estreñimiento como tener las heces muy duras, muy duras, muy duras, que eso también se podría entender así. O bien, mire usted, yo antes siempre hacía deposición todos los días, pero ahora lo hago cada tres o cuatro. Es decir, que ha disminuido la frecuencia con la que uno evacúa. Entonces, todas esas cosas pueden constituir la definición de estreñimiento. Es decir, cada uno lo ve de una forma y es verdad que dentro del estreñimiento todas esas cosas pueden ser entendibles con esa palabra, ¿no? Entonces… O sea, no solamente, desde este punto de vista, ¿no? Dices, no solamente hay que considerar determinadas circunstancias patológicas, sino también que es muy importante el hábito del paciente, sobre todo, en este caso el paciente, para valorar realmente ese padecimiento, ¿no? Claro, claro, lo que nos diga el paciente, ¿no? Porque ahí ya tendríamos que ir a ver por qué se produce el estreñimiento, cuáles son las causas del estreñimiento. Y una de las causas más importantes del estreñimiento que podemos tener todos o que puede ser frecuente en la población, de hecho es bastante prevalente, la existencia de estreñimiento hasta un 30% de la población lo refiere, ¿no? Entonces, la causa más importante suele ser no sentarse a hacer la deposición con un hábito o con una costumbre o con un horario. Es decir, el intestino hay que entrenarle, hay que educarle. Y hay unos momentos en el día donde la deposición es más fácil que pueda realizarse, que suelen ser por la mañana, porque la motilidad intestinal es más intensa por la mañana, horas después de haber desayunado. Entonces, por ejemplo, pues habría que educar nuestro intestino para intentar hacer la deposición después del desayuno, al levantarse, a lo largo de la mañana, etc. Es una cuestión de entrenamiento. Con las prisas de la sociedad hoy en día, pues muchas veces sentimos la necesidad de fecar, pero ahora no podemos, porque vamos a trabajar, porque estamos haciendo tal. Entonces, cohibimos, evitamos la deposición. Entonces, eso también genera un trastorno intestinal del ritmo que puede provocar o degenerar en el estreñimiento. ¿Causas de estreñimiento? Hay muchísimas. Fundamentalmente, pues los hábitos de vida. Esto que estamos diciendo. Sobre todo en el hábito alimentario también, ¿verdad? Ahí está. Las personas que comen con poca fibra y beben poco líquido son los catidatos a tener un estreñimiento seguro, porque las heces, cuanto más fibra tengan, más retienen líquido, más blanditas son y más fáciles son de progresar a lo largo del tubo digestivo, que tenemos un largo tubo digestivo. Claro, porque existe un estímulo de las heces para que el peristratismo, el movimiento, se provoque. Intestinal existe, efectivamente. Entonces, ese hábito poco regular, esa dieta poca en líquidos y en fibras, esa poca actividad física, porque también el estreñimiento es más típico de personas mayores, de personas encamadas, de personas que se mueven poco. Pues todos esos factores, esos tres factores en conjunto serían las causas que provocan el estreñimiento. Aparte de que luego existan otras, como pueden ser, por ejemplo, los productos farmacológicos. Sí, esa es mi pregunta. ¿Cuáles son realmente? Porque como patología real que produzca un enlentecimiento normal, vamos a decir casi fisiológico, no existe ninguna en concreto, ¿no? Bueno, a ver, hemos dicho la dieta, que sería el no comer correctamente, ¿vale? Los fármacos, un grupo amplísimo de fármacos nos pueden provocar estreñimiento, sobre todo los diuréticos, los hipotensores, todas estas sustancias que nos hacen eliminar más líquidos también. Luego, enfermedades. ¿Qué enfermedades? Pues muchas. Las enfermedades neurológicas, por ejemplo, el Alzheimer, las enfermedades de lesión medular, todo lo que nos hace estar encamado, quieto, los ictus, todos esos son patologías que terminan provocando. La falta del estímulo neurológico. Neurológico y la falta de movimiento habitual del organismo, porque nosotros somos seres hechos para caminar, para movernos, para... Entonces, cuando dejamos de hacer eso, también sufre el tubo digestivo, sufre el intestino, ¿no? Hay enfermedades también endocrinas. El hipotiroidismo, por ejemplo, que es una patología muy frecuente en la población, puede provocar en ciertas personas estreñimiento. Otras patologías de la musculatura, las miopatías, las esclerodermias y otras enfermedades musculares que también nos pueden terminar afectando al tubo digestivo. Concretamente, hay una patología autoinmune, que es la esclerodermia, que puede dar un tubo intestinal muy rígido, de tal forma que no tiene movimiento ni peristaltismo. El estreñimiento es muy frecuente en eso, ¿no? Más patologías. El propio, que no sería una patología, el embarazo. Las mujeres embarazadas suelen tener más tendencia al estreñimiento. Ocupan el bebé un lugar donde están las asas intestinales, que están comprimidas. Entonces, el tránsito por esas asas intestinales puede ser muy dificultoso. Problemas de deglución, de disfagias, problemas de digestión, intervenciones quirúrgicas que se hayan hecho en el tubo digestivo, radioterapias del abdomen. Pueden hacer bridas o hacer ciertas patologías propias ya del tubo digestivo que dificultan el paso de las heces. Y las heces ahí retenidas días y días podrían tener excesiva absorción de líquido y dureza, ¿no? O sea, que realmente hay patología en general. ¿El estreñimiento puede ser consecuencia de muchas otras entidades? De muchos otros padecimientos. Efectivamente, has dicho muy bien. Nosotros tenemos un caso, en casos, sobre todo en la columna lumbar, que cuando hay una parexia por afectación de un determinado raíces, pues lógicamente tenemos una paralización del intestino, con lo cual tenemos efectivamente un estreñimiento frecuente. El problema de, yo creo que el problema aquí, para diagnosticar realmente este tipo de padecimiento, ¿qué tipo de pruebas pueden ser realmente eficaces para que nos den? Porque lógicamente, el estreñimiento no hay ni más ni menos que no voy al servicio. Es el dato clínico patrónomónico. Pero vamos, lógicamente existe una serie de pruebas porque ante estos padecimientos, la gente siempre exige al médico que haga algo para que pueda resolverle eso y que esté seguro que lo que tiene es eso. ¿Qué pruebas? Bueno, lo más importante es hacer una historia detallada de qué ha pasado, cuándo ha empezado ese estreñimiento. Porque si viene un paciente a la consulta que ha sido estreñido desde que tenía 11 años, pues verdaderamente seguimos en lo mismo que ha tenido toda la vida. Otra cosa es un paciente que tenga un hábito intestinal normal durante toda su vida y de repente tenga un periodo de estreñimiento en el que habría que plantearse por qué le está ocurriendo eso. Por lo tanto, es muy importante la historia clínica, como siempre. Yo soy muy pesada con ese tema. Hay que preguntarle desde cuándo lo tiene, si ha cambiado su estilo de vida, si ha cambiado la alimentación, si ha cambiado sus horarios, si ahora come a las 5 en lugar de a las 2, si se puede sentar tranquilamente a hacer una deposición o tiene que hacerla cuando le entran las ganas más importantes. Es decir, eso es muy importante. Y sobre todo también los fármacos. Si ha habido fármacos nuevos, porque a través de los fármacos que se hayan empezado a tomar o que se estén tomando, un médico puede determinar, bueno, pues esto puede ser causado por esto, quite usted esto, ponga usted esto y dígame qué tal le ha ido, si está resuelto o no. Entonces, también es importante la historia familiar, es decir, los antecedentes familiares. Porque si en la familia hay estreñidos, si en la familia ya ha habido personas con pradecimientos de colon graves, importantes, pues también ahí nos puede dar una pista. Hay que, sobre todo, ver si el paciente se queda con ganas después de defecar, es decir, si la evacuación es incompleta, lo que hemos comentado al principio, si hace esfuerzo excesivo, si ha tenido una hemorroide y está cohibido porque le duele la hemorroide y entonces está estreñido porque tiene un problema que a lo mejor tiene una fácil resolución o no, habría que verlo. Todas las patologías del suelo pélvico, los cistoceles, los úteros caídos, todas estas cosas en las mujeres mayores, pues a veces crean muchos problemas de estreñimiento. Luego, es muy importante ver si ese paciente tiene dolor abdominal o no, porque no es lo mismo un estreñimiento con un dolor abdominal que un estreñimiento sin dolor abdominal. Descartar el colon irritable, que es una de las causas de alternancia de diarrea y estreñimiento. Es decir, que hay muchísimas cosas. Consultar con el médico cuando una cosa llama la atención, no dejarlo 20 meses, sino decir, bueno, yo nunca he sido estreñido, ahora soy estreñido, no sé por qué me está pasando esto, yo estoy comiendo lo mismo, esto y tal, pues vamos al médico, le hacemos la consulta y el médico hará una exploración del abdomen, le preguntará todas estas cosas que yo he estado comentando y decidirá, hará un tacto rectal, verá la inspección anal, que es muy importante descartar la patología de zona anal, que es muy frecuente, y después de todo esto, pues determinará si ese estreñimiento es para preocuparse o no para preocuparse y en el caso de que haya algún síntoma de alarma, como cuando hablábamos de la diarrea, algún síntoma de organícida, pues entonces habrá que pedir las pruebas complementarias correspondientes. ¿Qué tipo de pruebas son en concreto? Vamos a ver, pruebas así, decir, voy a hacer esto, no. A veces, muchas veces, pues lo que hay que hacer es hacer pruebas de imagen, hacer un enema opaco, hacer un tránsito varitado, explorar bien la tripa, es decir, de acuerdo con lo que nos haya sido una señal de alarma. Si no hay ninguna señal de alarma, pues no hay que hacer pruebas, ¿no? Hombre, si un paciente dice, estoy estreñido, pero además mis heces son de color negro, entonces sí, habrá que hacer una colonoscopia probablemente o una gastroscopia. Si nos cuenta algún otro síntoma extraño o alguna cosa, pues entonces sí que habrá que orientar a hacer una prueba de imagen, un escáner, una... Pero en principio el estreñimiento, que no tenga síntomas de alarma, que sea transitorio, que se pueda explicar lo típico paciente joven que ha estado encamado porque le han escallolado, porque le han operado de una rodilla, pues ahí puede tener estreñimiento simplemente por la inmovilidad, pues si se resuelve la causa que lo provocó, probablemente se resuelva. Entonces, en principio, es muy importante que el paciente explique lo que le pasa y el médico interprete lo que le pasa. Entonces, que nos parece que hemos comido raro, que no hemos comido fibra, que tal, lo primero que vamos a tener que hacer es decirle al paciente que cambie su estilo de vida, que ingiera frutas, que ingiera verduras, que ingiera cereales, que ingiera tal. Si con eso no hemos conseguido que el paciente recomponga su hábito intestinal normal o su ciclo normal, pues entonces ya nos tendríamos que plantear algún tipo de medicación. Hablamos del estreñimiento que no nos obliga a pensar que pueda haber otra patología. Ya una vez que un médico ha establecido que esto es así, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues no cambia el estilo de vida, cambia el estilo de vida, lo puede cambiar o no lo puede cambiar, porque claro, hay personas que por su trabajo a lo mejor no pueden cambiar inmediatamente el estilo de vida. Pues entonces probamos con algún tipo de laxante. Los primeros laxantes que vamos a utilizar son los que, digamos, yo llamo un poco naturales, es decir, suelen ser fibra o productos tipo algas, marinas, etcétera, que nos van a favorecer el que el bolo de heces sea más blando, más hinchado y retenga más agua para que eso progrese y pueda salir sin dificultad. Bueno, hay muchos, no vamos a decir, pero... ¿Eso te decirá referencia al bolo? La planta o gogobata es un tipo de alga que favorece, tiene mucha fibra y hace este mecanismo, hincha las heces y le retiene líquidos, entonces las heces son mucho más fáciles de eliminar. O sea, estos serían unos tipos de laxantes para aumentar el bolo. ¿Vale? Eso sería uno de los tipos. ¿Otro tipo? Bueno, pues hemos probado con esto, el paciente dice que no. Es muy importante que beban líquido, sobre todo cuando se toman este tipo de laxantes o cuando le decimos tome usted salvado o tome usted algún tipo de cereales con fibra. O sea, siempre, siempre, siempre hay que controlar el agua porque si metemos mucha fibra en el intestino y no la hidratamos, no la hinchamos, no sirve de nada. A veces es peor el remedio que la enfermedad porque eso se impacta, se seca ahí y cuesta mucho. Entonces, siempre que pongamos un laxante para aumentar el bolo o fibra de forma natural para aumentar el bolo, beber líquido. ¿Vale? ¿Qué no nos ha ido con eso? Pues entonces pasamos a un segundo tipo de laxantes que ya los prescriben también los médicos, ¿no? Los prescribimos, como son los laxantes de tipo osmótico, ¿no? Y muy conocidos de la población es el macroglol y la lactulosa, que lo que nos van a hacer también es eso, incrementar todavía más cantidad de líquido a nivel intestinal. Reblandecer las heces para pavar. Reblandecer las heces dentro para que salgan. ¿Vale? Insistir, agua. El agua no nos podemos olvidar de ella. Agua también, ¿vale? Somos el 70 o el 80% somos agua. Claro. Parecemos otra cosa, pero realmente somos agua. Usamos agua por todos los lados y la necesitamos. Y el organismo es muy inteligente y la saca de donde la tiene. Debe, debe. Entonces, si un paciente no bebe agua, la va a sacar de sus heces. Y esas heces van a ser como una piedra. Mientras que si bebe suficiente agua para que el organismo tenga y pueda echar, las heces siempre serán más blanditas. Siempre desagrad. Y luego, el cuarto paso que daríamos es otro tipo de laxantes, que son las laxantes peristálticos, ¿vale? Que, pues, el bisacodilo, bueno, hay otros muchos, que eso es lo que nos van a hacer es aumentar la irritación, la movilidad, para ayudar un poquito a esas heces. A que avance. Efectivamente, pero cuanto esas heces estén más blanditas, también va a ser más fácil que estos laxantes hagan su eficacia. Entonces, ¿podemos asociar dos? Sí, a veces hay que asociar dos tipos. No es lo más correcto, pero normalmente lo mejor es ir en pasos. Y si no hay más remedio, pues asociar. Pero, por ejemplo, estos últimos que he comentado, los que son de tipo peristáltico, poco tiempo. Estos son para estreñimientos muy agudos, personas con una patología muy concreta, encamados o tal, pues para evitar, pues luego tener que hacer extracciones manuales o tal, de fecalomas o de heces muy compactas. Y luego los enemas. Los enemas a la gente en general, al público en general, le suele gustar bastante. Pero no son lo ideal. Es decir, es mejor la progresión natural de las heces por el intestino que no algo que nos las saque bruscamente. Pero a veces no tenemos más remedio. Y esto, por ejemplo, a nivel hospitalario es bastante frecuente, pues porque las patologías que tienen las personas encamadas, pues son muy importantes. Entonces, bueno, pues eso es otro tipo de laxante. Esos tipos de laxantes que utilizan la glicerina, el graso. Claro. ¿Esos son funcionantes realmente? Sí, a veces también se pueden utilizar algún tipo de supositorio, porque a veces las heces ya están muy abajo. Y lo que ocurre es que el paciente, por patología del suelo pélvico o patología de la zona anal, no tiene fuerza para terminar de empujar la última fase. ¿O sea, no tiene función? Más bien local, más bien terminal. Es decir, si las heces no están abajo, esos van a ser poco útiles. Entonces, por eso son más interesantes los que tomamos por la boca, porque van haciendo su efecto a lo largo de toda la digestión y de todo el tubo digestivo. Y ya los enemas o los locales, los micro enemas que existen y los supositorios de glicerina, como tú dices, son más bien para los estreñimientos ya de la fase última. Entonces, vamos a quedarnos, en concreto, yo creo, Gema, que quede claro, que lo primero que, ante esta duda del estreñimiento, lo primero que tenemos que hacer es ir al médico. Yo creo que sí. Evidentemente. Una cosa puntual, de una semana, de 10 días, que se resuelve y tal, no plantea más problemas si no ha habido productos patológicos con las heces, porque un estreñimiento con sangre o un estreñimiento con heces negras, eso ya es de consulta al médico. Pero si es una cosa así, como muy puntual, pues revisar un poquito la dieta, revisar si se ha tomado algún medicamento nuevo. Por ejemplo, cuando tenemos mucho catarro, hay gente que toma codeína o que toma jarabes antitusígenos, que paralizan el tubo digestivo porque llevan antitusígenos. Entonces, por ejemplo, si ya hay una relación con algo que se ha tomado tal, pues ver si lo quitamos, mejoramos, si no lo quitamos y no mejoramos y persiste. Y lo mismo que hemos dicho siempre, el tiempo lo dice todo, es decir, no es lo mismo un estreñimiento de tres o cuatro días que se resuelve que un estreñimiento de dos meses. Entonces, siempre que haya esa duda, hay que consultar. Es aconsejable tomar tres o cuatro piezas de fruta, según se comunica para... ¿verdad? Esto se debe de insistir, porque yo creo que la gente joven come muy poquita fruta. Muy poca fruta. Y legumbres, que es nuestra dieta mediana. La dieta mediterránea, que son muy interesantes. En ese punto creo que debemos de insistir. La alimentación es muy importante, el hábito de vida, el estilo saludable. Y los buenos hábitos. Yo creo que ahí es la manera, el programa nuestro que queremos es prevenir. Y en todo este punto insistimos sobre los hábitos que has comentado antes de una hora determinada en el servicio. El aumento por medio de la educación de los buenos hábitos, que nos va a llevar a la buena conducta. Y la buena conducta, la buena salud, no cabe ninguna duda. Muy bien, Gemma. Pues ha sido un placer hablar contigo. Ya hemos sabido realmente cuándo tenemos que ir al médico, cuándo no. Ya sabemos que es una diarrea y que es un estreñimiento. Así que ya me quedo más tranquilo, porque no tengo ninguno de los dos. Muchísimas gracias por tu visita. Y ya sabes, te tengo dicho que cuando tengas que comunicarnos alguna cosa novedosa, aquí tienes la puerta abierta para que vengas. Muy bien, muchísimas gracias, Gemma. Por la invitación. Gracias. Gracias.